Regresamos con el garage más completo que nunca. Camaro ZL1, R8, Hellcat, Camaro SS y el Mustang que uno de ustedes se va a poder ganar. Ahorita ya tiene más o menos unos 130, 150 caballos más, lo que quiere decir que tiene más o menos 800 caballos. Bueno, escuché tantito. ¿Qué onda perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Web. Hace mucho que no subía nada de contenido, pero pues regresamos con todo. Sí, regresamos con el garage más completo que nunca. Nada más me falta un auto. Ahorita van a ver cuál es. Y próximamente les voy a hacer un house tour. Es una casa chica, pero pues bastante bien. La verdad me queda de sobra. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco autos. Que el día de hoy les voy a explicar uno por uno en qué consisten. Vamos a ver cómo suenan cada uno. Y de ahí nos vamos a ir al autodormo porque el día de mañana es el track day. El mejor evento de autos del mundo a la verga. Pero bueno, van a ver, va a estar bastante bueno. Entonces, pues primero chéquense mi garage. Mel es una chica muy fit el día de hoy. No deja ningún día de hacer gimnasio, entonces... Me da pena a la niña. Y pues sí, este es el garage. Camaro CTL1, R8, Hellcat, Camaro SS y el Mustang que uno de ustedes se va a poder ganar. Seguen esta joya. Está un poquito sucio el día de hoy, pero el día de mañana ya vienen a lavarlo para llevarlo al evento. Aquí pueden concursar. Gánate este auto aquí. Hicimos un wrap para que toda la gente pueda participar. Y este auto, pues, está un poquito modificado de escapes. Tiene la tubería completa. Ahorita les voy a enseñar cómo prendo. Chéquense por dentro. Está intacto. Está nuevecito. Le puse apenas estas paletitas para que se vea más deportivo. Es un Mustang 5 litros V8. Anda bastante duro y suena impresionante. Chéquense esto. Qué bonito suena este coche. De motor está completamente stock. No le hemos hecho ninguna modificación. Ni creo que le vayas a hacer para que ustedes lo hagan. Y es mejor comprar un auto stock. No sabes quién le haya metido la mano antes. Entonces, pues, mejor un auto que nada más tenga una tubería o un filtro. Pero sin reprogramaciones y sin ninguna otra cosa. Les recomiendo que cualquiera que quiera adquirir un coche y modificarlo, modifíquenlo ustedes con alguien de confianza. Entonces, pues, obviamente puede ser de alguien de ustedes. Les voy a dejar en la descripción el link para que puedan adquirir su pase para ser un concursador. No, un concursador. Para que concursen y se pueda ganar esta nave. Chéquense. Zona bastante, bastante perro. Les voy a enseñar el motor. La verdad, estos motores de Mustang son muy bonitos. No lo voy a poder acelerar a todos porque si no me van a mentar la madre. Pero, chequen el motor de esta joya. Obviamente, stock, todo al 100. No tiene ni un golpecito ni nada. Está perfecto este coche. La verdad, me encanta. Qué chulado. De ahí nos vamos al consentido. Y pues sí, este es el consentido porque es el primer auto deportivo que tuve. Originalmente era un color blanco. De ahí fue azul. De ahí fue verde militar. De ahí volvió a ser blanco puteado. Y ahora es color verde. No sé si se ven las cámaras. Se ve un poco negro. Es verde con unas franjas naranjas para que se viera más deportivo. Al igual le cambié el color de los calipers. Y estos frenos que tiene son de ZL1. No son de SS. Que originalmente este coche es un SS. Esos rines son... Está muy cagado la historia. Pero esos rines son de una BMW X6. Y me los cambió un amigo. Me dijo, oye wey, qué pedo, cambiamos rines. Y pues lo vi diferente. Se veía mucho más ancho. Obviamente los rines originales de SS no le caben las llantotas como las que tiene en la parte de atrás. Y también le cambié la defensa. La defensa es de un ZL1. La defensa del SS se ve un poquito más stock. Y no me gusta tanto. Este medallón, ¿cómo se llama? Glover. Se lo puse y se ve muchísimo más agresivo. Y también le puse el alerón APR en fibra de carbono. Vean, chequense la fibrita. Claro que tenía que tener una fibrita. Al igual le pusimos toda la tubería. Tiene toda la tubería completa. Y pues vamos a encenderlo para que escuchen al chabacho. Vean. Qué joya. A este coche le he hecho muchísimas modificaciones. Les voy a enseñar las modificaciones de interior que le hemos hecho. Le pusimos fibrita, fibrita, volante de alcántara con esto de piel. Le pintamos esto. Me dice Simón. Le pusimos audio con el buen neto. Y le pusimos el sistema este. Vean la pantallita que trae. Video. Aquí por ahí unas japonesitas bailan. Síguense. El chiste es que le pusimos sistema de sonido. Trae buffer. Trae otras bocinas. Y suena bastante bien. Luego también forramos los asientos. Este disco. Esto ya no se usa. Ya ni tiene creo. Bueno. Y le pusimos este forrado. Bastante perrón. Vean cómo se ve. Esto es en la alcántara y esto es en piel. Vean el trabajo que hizo el buen neto. La neta. Qué calidad. Vean los asientos de atrás. La pantallita. Todavía le faltan detalles. Pero ahí va. Le pusimos fibrita de carbono aquí en la palanca. En la palanca del freno. Esto es lo que le hicimos de interior. Creo que ya. También le pusimos los cinturones del color naranja. Todas son costuras naranjas y detalles naranjas como el cinturón. Porque pues en la parte de afuera tiene las líneas, los calipers. Se ve muy perro. Bueno. Ahora pueden ver. Este coche tiene reprogramación. Tiene filtro. Y tiene headers y tubería completa. Que quedó bastante cool. Vamos a abrir el motor para que lo vean. Este coche lo tengo desde hace como ocho años. Aproximadamente. Filtrito Apple Power. En el caso todo es una Apple Power. Y pues no. No tiene nada más. Antes tenía árbol de levas. Jalaba más. Pero pues valió madre. Se me descompuso. Lo tuve que quitar. Pero próximamente yo creo que le vamos a poner un arbolito. Lo vamos a dejar un poquito más modificado. Para que se escuche. Esto es muchísimo más perro de lo que ya se escucha. Este es mi Camaro. SS. La verdad. Este coche nunca lo voy a vender. Siempre se va a quedar. Para mi garage. Y pues de ahí nos vamos a una nave muy especial. Que siempre quise. Desde que salió. Me encanta. Les voy a darles el auto de Rápido y Furioso. De Toretto. Y si. Es el Challenger Hellcat. Vean esta joya. Este coche. 707 caballos de agencia. Y es el auto más reciente que ha adquirido. El dueño anterior ya lo había modificado. De algunas cosas. Entonces les voy a enseñar de que trata. Y pues si. Este es un Challenger Hellcat de 707. Bueno. Ahorita ya tiene como 730 caballos. La próxima semana voy a subir al Dino. A este. Y a ese. Para ver cuántos caballos tienen. No es el coche. No es mi coche más rápido. Pero yo creo que es el segundo más rápido. A la altura del pueblo. A la altura del mar. Es el tercero más rápido. Pero bueno. Es un coche que de rol anda durísimo. La verdad. Tiene un motor V8. 6.2 litros. Súper cargado. Tiene un super cargador enorme. Mucho más grande. Que el super cargador del ZL1. La verdad. El sonido del super en el ZL1 casi no se escucha. Y en este. Chilla todo el tiempo. Literalmente. Está muy cabrón. De ahí. Sistema de frenos. Es muy buen sistema de frenos. Obviamente es un coche muy pesado. ¿Cuántos tenías? De ponerle unas pinzotas. 6. 6 pistones. Y aparte está ventilado el disco. Para que pues aguante más. En cambio el Camaro ZL1 no trae discos ventilados. Próximamente se los vamos a poner. Pero por ahora no. Lo que me gusta de este coche. Es que lo ocupo de diario. Es un coche muy cómodo. Suspensión. Suavecita. O sea pasas cualquier imperfección. Y no se siente mal. La verdad. Se siente un poco parecido al SSI. Que era mi coche de diario. Entonces ahorita este es el coche que estoy ocupando de diario. O sea es cómodo. Las llantas son grandes. Entonces no tienes tanto problema con algún bachecito que caigas. La suspensión es muy floja. Entonces eso es muy cómodo. La cajuela es enorme. Enorme. Quiero que vean el tamaño de esta cajuela. O sea es gigantesca. Me encanta. Por ejemplo puedes meter maletas. Esta tapa de. Es muy old school la verdad. Siento que el Challenger. Ha conservado. La versión muscle car. O sea yo creo que es el coche más muscle car. De los nuevos. Porque pues obviamente. Este también es muy muscle car. Más que este. Este es literalmente un auto europeo. Está muy perro la neta. Me encanta este coche. Y pues vamos a ver como suena. La verdad suena hermoso. Y yo creo que es el coche que menos suena cuando lo prendo. Bueno el Mustang también. O sea lo prende. Tranquilo. O sea es soportable. Es soportable entonces por eso lo quiero más. Los interiores de esta joya son muy 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 cómodos. Literalmente tiene los asientos de una Cherokee SRT. Entonces es cómodo. Es amplio. Quepo perfectamente. El volante me encanta que diga SRT. Y el tablero es muy old school. Y me fascina. Aparte de este coche. Lo puedes traer con 500 caballos. Para que se controle. Aquí. O metes el botón SRT. Te va a aparecer esto a la pantalla. Ahorita tiene 500 caballos. Y lo puedes controlar. Sin problemas. Y cuando le picas track. Se quitan totalmente las ayudas. Y se activan los 700 caballos. Al igual que en el Sport. 700 caballos. No son controlables. Yo lo uso en Custom. En Custom le puse todo igual. Como si fuera track. Pero la tracción le puse street. Eso quiere decir que va a tener todos los huevos. Pero se va a controlar. Y no te vas a meter un verga. Entonces para todos los que tengan Hellcat. Les recomiendo esta configuración que tiene. Además. Para rancones y para todos. Sale mucho más rápido. Cuando tienes esta configuración. También algo que me encanta de este coche. Es que caben atrás perfectamente. Dos personas. Tres amontonados. Pero dos personas caben al 100% de la parte de atrás. Y pues eso lo hace un poco más cómodo. Y pues así es como se ve el Challenger Hellcat. Y de ahí nos vamos a ir con el favorito de todos ustedes. Bueno. De la mayoría de ustedes. El Camaro ZL1. Este Camaro ZL1. Es el más modificado literalmente que tengo. Ahorita le desconecté varias cosas. Le quité el metanol. Le quité el nitro. Porque pues quería un coche que pues pudiera usar más. Estuve encerrado un año tres meses en el corralón. Y literalmente lo usé seis meses. Un poquito más como seis, siete meses. Y lo tuve un año tres meses. Entonces. Siendo ahorita que estoy estrenando. Y además le he agregado algunas cosillas. Que pues obviamente todavía le falta muchísimo. A este coche le metimos los canas. Estos de fibra de carbono APR. Le metí el wrap en el cofre. Como el 1LE. Al igual. La parrilla se la cambiamos. Con mis amigos de TMX. Esta parrilla no es la original. Está mucho más chingona. Esta parte es con mucho más salida. Y hace que se vea todavía más rudo. De ahí le pintamos los rines. Le pintamos los centros de los rines. Que es el logo de Chevrolet. Le pintamos los calipers. Y le pusimos el mismo color que la carrocería. Que es este color es original. Entonces. Yo creo que lo que más vale de esta nave. Es que este color es 100% original. Entonces. Eso está cabrón. Lástima que me lo rayaron. Ahí un poquito las puertas. Pero pues próximamente lo voy a llevar. A un lugar donde me lo pinten perfectamente. Le metimos las carcasas en fibra. Le pusimos el techo en negro. Le pusimos el alerón. En B1LE. Que es 100% funcional. Este es el aleróncito. Y también le metí la tubería completa. Le cambiamos las salidas. Ven a las salidas que tiene. Casi como las de un GTR. Para que se vea más choncho. Próximamente le vamos a cambiar el difusor. Para que se vea mejor. Y vean. Estos son los rayones que le hicieron. Ahí en el corralón. Pero bueno. Se arregla. Me pela la verga. Y pues como pueden ver. Aquí trae la purga del nitro. Está desactivado. Por ahí trae el botón del nitro. Y les voy a explicar un poco de interiores. Antes de ir para allá. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Ahorita le vamos a poner fibra por acá. En las puertas también tiene un poquito de fibra. Se ve perro. Le cambié de color. Los cinturones. Y se los puse rojos. Se los cambio igual a los del R8. Ahí en fuera no le he hecho nada más. Así son los asientos originales. Con alcántara rojo. Porque esta versión. Tiene originalmente. 650 caballos de torque. Y 650 caballos de fuerza. Este coche originalmente. Tiene 650 caballos de fuerza. Y 650 libras pie de torque. O sea. Está muy parejo. El torque. Y la potencia de los caballos. Entonces. Quiere decir que tiene un chingo de huevos. Anda bastante duro original. Pero ahorita ya tiene más o menos. Unos 130. 150 caballos más. Lo que quiere decir que tiene más o menos. 800 caballos. Vamos a verlo próximamente. En un video. Cuántos caballos tira. Pero. Tiene 800. Sin el metanol. Y sin el nitro. Próximamente le pondremos el nitro. Pero tiene. Filtro de alto flujo. Headers con tubería completa. Reprogramación. Tiene la polea. Del supercargador más chica. Lo que hace que gire más el super. Y tenga más potencia. Tiene ya varias cosas. Les voy a enseñar. Y hasta el final les enseño como suena. Porque. Nos vamos a llevar. A que le gargan el cambio de aceite de frenos. De líquido de frenos. Esta es la polea que le pusimos. El filtro AFPOWER. Ahí están los headers. Aquí está la conexión del nitro. Que está desconectado. Y el metanol. Que está desconectado. Que próximamente. Vamos a conectar todo. Pero ya con otro sistema. Más fresa. Le vamos a meter. Multipuerto. Y le vamos a hacer. Algunas dos. Tres cosillas más. Y pues ahora les voy a enseñar. El más perro. El que más trabajo. Me ha costado. Tener. Y. Mi joyita. La verdad. Me encanta. Esta nave. Siempre me ha gustado. Desde que salió la película de Iron Man. Literal. Y pues sí. El R8. Es un R8. B10 Plus. Y ya está bastante modificado también. Este coche. Es gris. Originalmente. Plata. Y lo modifique. Y lo puse del mismo color. Que este. Le puse el kit aerodinámico. Bueno. Leap. Los. Sideskills. Y atrás le puse unos detallitos. Igual. Le pintamos los cálipses. Como pueden ver. Le pusimos un verde. Igual. Que dice. R8. Le cambiamos los rines. Le pusimos unos rines. Roana Wheels. De poca madre. La verdad. Esos rines. Me encantan. De ahí en fuera. Estéticamente. Nada más. Fue lo del R8. Los rines. La pintura. De algunos detalles. Como pueden ver. La parte del motor. Le pintamos eso. Del detalle ese. Que está ahí. No le hemos hecho. En general. Más cosas. Pero se ve bastante perro. Al rato lo voy a ir a lavar. Porque le urge. Y interiores. Y le hemos hecho bastantes cosas. Le cambiamos. El volante. Le pusimos. Un volante de fibrita. De carbono. Le forramos los asientos. Que próximamente. Los voy a volver a forrar. Pero vean el volantito. Chequen esta joya. Este se lo voy a prender. Para que se escuchen. Después de media hora. Ya se cayó. Cuando está frío. Hace demasiado ruido. La puerta. Del ruido de asalto. Bueno. Escuchen tantito. Me encanta. Me encanta este. A este coche. Le pusimos reprogramación. Le pusimos. Tubería completa. Con IP. IP exhaust. Es para mí. El mejor. El mejor escape. Para autos exóticos. El mejor sonido. La neta. No he escuchado. La verdad. Un R8. Que suene tan bonito. Como el mío. Que más le pusimos. Ah. Los filtros de alto flujo. De K y N. Y ya. Y ya. Eso no es nada. Como dice. Como dice Whatsopa. Eso no es nada. Pero bueno. Le pusimos bastantes cosas. Y todavía le falta mucho. Pero pues. Luego. Tengo tantos proyectos. Y tantas cosas. Como el BMW. Que ahorita lo van a ver. Vamos para allá. Para terminar este video. Con el BMW. Que pues no está aquí. Pero está allá. Y les voy a enseñar. Cómo va. Ese. Ese proyecto. Y cómo. Quiero que quede. Ya prendí el CTL. Y a su madre. Esta madre. Si despierta toda la colonia. Aunque no lo corra. Suena demasiado. Y eso que lo tengo cerrado ahorita. Pues vámonos. Y pues este es el coche. Que faltaba enseñarles. Del garage. Está aquí con la perrita. Perrita. Veanlo. Cada día menos mamado. ¿Cómo le haces bro? Carnal. Mira que alimenta. Mira como los tengo. Tomás. Llega de la alimentación. Aquí no falta la comida. Comida fit. Obviamente. Taquitos. Algo bien. Con pan. ¿No? Cero aceite. Beethoven. ¿Y tú por qué no subes? Pero ni un pinche gramo a la verga. Me comes horrible. Pura fuerza. Allí semitas. Hoy tacos. No sé qué. Con aceite. Te compré a ti. Te compré tacos. De cabeza. A ti. Vean. Este es el proyecto de BMW. De drift. Próximamente lo vamos a hacer turbo. Pero en este momento lo estamos haciendo. Transmisión manual. Porque era automático. Y ya había valido vergüenza la caja. Ya había valido verga. Entonces dije. Pues para qué la reparo. Si mejor nada más la cambio. Y listo. Ya. Palma no al sitio. Y de ahí vamos a hacer los rieles para los nuevos asientos. Estos son los nuevos asientos del BMW. Obviamente asientos de carreras. Para que sea 100% de drift. Próximamente también quitaremos toda la parte de atrás. Pero ya no va a haber asientos atrás. Será tubular. Todo tubular. Como un coche. 100% de carreras. Igual el freno en mano. Será hidráulico. Aquí. Esos grandototes. Y también la palanca. Pues de ahí en fuera. No le hemos hecho nada. Esta es la nave. Que voy a dejar más cabrón. Porque le vamos a hacer literalmente todo. Nada más le he hecho. Pintar los calipers. Los rines. Le forramos el volante. Le arreglamos un poquito las luces con el buen neto. Pero pues en general no le habíamos hecho nada cabrón. Hasta ahorita ya pedimos los asientos. Y la transmisión manual que ya no tarda. De hecho ya tiene tres pedales como pueden ver. Ya casi es manual. Pero bueno perritos. Esperemos que les haya gustado este Garage Tour. Próximamente haremos otro cuando esté listo este. Entonces denle like. Suscríbanse. Denle a la campanita. Y nos vemos en el track date. Ayúdenme suscribiéndose. Nos vemos.